un saludo para todos que tengan un excelente día miren hoy nos encontramos con una moto cripto esta moto lo trajeron para revisarle el sistema eléctrico miren lo que tiene que esta motocicleta es que no le está funcionando el medidor de combustible no le está marcando no está marcando el nivel de combustible esta motita nos trajeron para revisarlo miren como podemos ver nos funciona perfectamente pero no le marca el nivel de combustible y el dueño o el amigo de la moto nos comenta que la moto está totalmente tanqueada y no le funciona entonces miren chicos vamos a revisar esto vamos a revisarlo para ver dónde está el problema para ver si el problema está aquí con el medidor con el reloj o el problema se encuentra aquí en el medidor del tanque de flotador de combustible ok vamos a comenzar verificando el problema chicos vean la moto funciona perfectamente bien funciona todo pero fíjense acá este reloj está marcando está indicando miren miren el medidor nos está indicando que la moto no tiene gasolina pero 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 no es así miren vamos a mirar si tiene gasolina ya bien chicos como podemos de miren la moto tiene gasolina está totalmente tranquila esto miren lo que vamos a hacer chicos lo que lo básico acá que vamos a hacer acá y miren para que ustedes vean como como podemos probar sin medidor de combustible marca está bien es la siguiente forma me vamos a comenzar amigos ya con nuestro proceso de revisión de esta moto cripton 110 que no le está midiendo el marcador de combustible que entonces miren vamos a retirar esta parte de acá del asiento vamos a abrir el asiento chicos listo listo vean acá aquí lo que vamos a la prueba me ubica el medidor de combustible de la moto listo acá se encuentra miren desconectamos esto acá tiene un enchufe listo la desconecta este es el conector de nuestro medidor de combustible y ahora con la chapa apagada miren de la moto y como le repito con la llave apagada lo que le vamos a hacer es hacerle un puente conocer un puente chicos no necesitamos un instrumento por ahora pero miren vamos a hacer un pequeño puente acá entre el cable negro y el cable verde listo un puente citó para que vean y conectan un cable citó a un extremo del cable negro digo perdón al cable negro y con el otro extremo del cable vamos a conectarlo al cable verde listo verde ya y tenemos el puente de hacer un puente listo entre el cable negro y el cable verde listo y ahora fíjese aquí al instrumento al reloj miren fíjese acá el marcador de combustible voy a aprender la llave miren ahora qué pasa vamos a verlo y como podemos ver miren nuestra aguja comienza a subir bien nos va a llegar a marcar a full bien nos está marcando ya a full listo vean como podemos ver si conmiren ahora la aguja marca a full esto significa que nuestro panel de instrumentos del marcador de combustible está en perfectas condiciones esto está bien miren chicos el problemita estaría acá el problemita está acá en el medidor de combustible ya como pudimos observar que haciendo el puente comenzó a marcar nuestro reloj del tablero ahora vamos a retirar este medidor para que vean como es para que vean como es un medidor combustible como es un medidor para que vean como es un medidor combustible listo vamos a retirarlo chicos utilizando una P8 o una trabendado acá está retira esto ahora vamos a retirar miren suavemente vean en la misma posición como la retira así la tienen que instalar listo miren este es esto es el medidor de combustible este es el aparatito o el componente eléctrico que mide el nivel de combustible de nuestra motocicleta chicos y ya miren esto funciona así miren cuando cuando el tanque está vacío esta boya se encuentra en la parte baja o la parte inferior listo y cuando la gasolina está full esta boya se levanta miren se levanta vean se levanta esa ese movimiento o ese cambio observa ese cambio de subir y bajar o de posición de la parte inferior hacia la parte superior cuando tiene gasolina eso hace que la resistencia